Música 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 Llevo la mierda en el culo Aguantate que lo cago Solo tengo por seguro Que no haces lo que yo hago Supera todo pronóstico Sobre base Expectativas Hermano no soy filósofo El ruido es contra la mentira Prueba, mira como suena mi bobita Todos hacen rap La nueva era, primo tu vida no suena parecida Lo que aún sigue modulando Mitas caras, quema, quema, quema Y otro tema, y otro tema En la próxima más leza, bajas gordas Bajas buenas, fíjase mis ojos Sosteniendo en esta carretera A carreras policiales En la de la meta Amor a la química Y a tu entrepierna nera Y llena de tu piel que me como cesera Espera, espera, espera Espera que esto solo acaba de empezar La rojera, fíjate me llena de metáfora Igual que una amfora Petas es el peta y todo ya desparra ma Prima molesta como una cosa cojonera El día de tormentas El mochorno en sus sentas Papo rojos y gotas para que no vemos Papo rojos y gotas para que no vemos Papo rojos y gotas para que no vemos No debería estar aquí, alguien me desentiera Estaba apetando el infu, te mando por algo que no me quiera Solo soy fiel a mis cabellos, la farmacía es tan quiera Aunque tiene el corazón, bro Enamoramiento y química Y dice que es agua, mogollón, yo Una cosa es épica Por retorcido de dolor, bro Trepa, caza, onza Mi maquera, cofas Llevo la mierda en el culo Prepárate que lo acabo Solo tengo por ser curas Quiero hacer lo que yo hago Supera todo pronóstico Sobrepasas expectativas Hermano, yo no soy filósofo No, no, no No, no, no Llevo la mierda en el culo Caga para que lo acabo Sigo por ser curas Que no hace que lo que no Supera todo pronóstico Sobrepasas expectativas Más hermano, yo soy filósofo Ruido contra el tira No, 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 mira como soy lo mismo Viva Todo se hace para la nueva era Negocibió tu mierda No suena parecida Loco sigo fraudulando A mi estas caras Quedan, quedan, quedan Tevo, 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 tevo Y la próxima más es yo Pajas cortas, bajas buenas Vigas en mis ojos sosteniendo ¡Yo! 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 A carreras por infierno, hasta al cadera Meta amor a la química Y hazte un tepe en la nera Y ríete tu pie y quede como a esa pera entera Esperas que esta sola acaba del petróleo ¡Yo! 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 ¡Di rao, bitch! Gracias por ver el video.